Hola señores pasajeros, hoy vengo acá a subir Eh, sí, eh, debemos cantarnos una dieta que siempre Hazte bien porque es mi vida, no tireo, no ¡Vayas a la verga, culero! Que ya, tengamos dinero, pero cállate a la verga ¡No comen así de guía! Si estás enojado, esquímate a un huevo fantasma ¡Ya te suegra! Mira, 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 acá te ofrecemos un discuso muy tímido Muy tímido, muy tímido ¡Mira, vete que esto lo sonido, lo cogeco! ¡No, no, 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 no! No, 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 no... ¡No, no, no! No, 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 no! ¡NO, no, 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 no! ¡Yo, no, no! ¡Señora! ¡Su hijo está viendo puerto! ¡Ah, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!